Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión estamos en lo que sería otro episodio de Pokémon Live Platinum, la guía en español, lo más seguro es que ya estemos en el capítulo final O por más tardado que sea puede que ya este sea el capítulo pre-final Pero créanme que ya estamos absolutamente nada de concluir este grandioso juego El cual espero puedan apoyar con un me gusta, un comentario y suscribiéndose al canal si es que no están suscritos Si es que disfrutaron esta aventura tanto como yo Pueden ver que lo dejamos aquí justamente para capturar a lo que sería este Raikou al cual vamos a atrapar ya directamente Vamos a ir con falsos tortazos, por cierto trae Tornado, es súper extraño que traiga y aprenda Tornado esta cosa Dudo bastante que de verdad lo pueda aprender porque eres de tipo agua, ¿Cómo diablos vas a usar Tornado, Suicune? Ya saben que en dado caso que los Pokémon se pongan bastante difíciles a la hora de capturarlos Le lanzamos una Master y nos libramos de todo problema amigos Y parece que este Suicune va a terminar siendo una de esas pequeñas excepciones Porque por lo que veo no se quiere dejar capturar Así que... Vamos a lanzarle una Master Ball para acabarnos de problemas Porque de verdad espero y pretendo que el día de hoy sea ya el último episodio Para todos los que se pregunten si habrá más series en el canal después de concluir Pokémon Live Platinum La guía en español, no sé por qué lo tengo que decir a cada rato Pero lo más seguro es que sí amigos No, no lo más seguro, estoy 100% seguro de que sí Después de que terminemos Pokémon Live Platinum va a haber más series aquí en el canal Para el siguiente legendario Recuerden que está haciéndole ciertas preguntas para hacer unas pequeñas dinámicas aquí entre nosotros Tendremos que venir justamente aquí Y este legendario para que intenten adivinar quién es Es uno de los 3 espadachines Y podríamos decir que sería el... El que más alto está El mejor de los 3 espadachines que hay ¿Adivinaron? Y si no lo adivinaron pues bueno Ya para que no lo haga más largo todo el asunto Aquí pueden ver que el Pokémon al que me refería era nada más y nada menos que Terrakion En lo personal de los 3 es el mejor es Aunque también si contamos a que el Deo como espadachina Aunque en realidad él es aprendiz Creo que es aprendiz, ¿no? Pues en realidad que el Deo sí lo superaría bastante, ¿eh? Ok, aquí necesitamos un Pokémon el cual conozca... Conozca... ¿Cómo se llama amigos? Sofoco Para el siguiente Pokémon necesitamos un Pokémon el cual conozca Sofoco Para poder avanzar para arriba Así que si no lo tienen pues vayan por uno O enseñen algún Pokémon de su equipo El movimiento Sofoco Primero que nada Terrakion Muévete a tu caja de legendarios No sé qué haces aquí Por cierto amigos Creo que tristemente no voy a poder atrapar a... Ni a Uxie Ni a este... A Self Ni a Mesprit Porque a mí no me aparecen No sé si sea un error de lo que sería esta versión del juego La versión que está en español Pero tristemente a mí no me aparecen estos Pokémon Así que por ende yo no los voy a poder capturar Así que... Estos tres no los voy a... No los puedo encontrar Creo que todos los demás sí o sí están Pero sin embargo Uxie y Mesprit no aparecen Así que... Aunque me duele bastante Voy a tener que prescindir de tratar de atrapar a ese trío de legendarios Así que... Lo siento bastante para los que querían verlo No lo voy a poder conseguir No sé por qué no estén Sinceramente No sé por qué no están Porque he ido a los lugares donde deberían estar Pero no están Es el problema Que no están Ok Vamos por el siguiente legendario Que ese se encuentra Si no me equivoco En esta casa No, pero debería ser en esta casa Creo que tampoco Creo que tampoco es esta casa No, 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 no Es una de estas casas A las que tendremos que venir a buscar El siguiente Pokémon legendario Pista Es de tipo psíquico Y tiene defensas Increíbles Es un Pokémon con defensas Increíblemente altas ¿Quién creen que sea? Tipo psíquico nada más Defensas altísimas Las dos, eh Las dos son altísimas Y si no me equivoco Ambas son exactamente iguales Así que... Traten de eliminar ¿Qué Pokémon es? ¿Ppsíquico? ¿Muchas defensas? ¿Qué Pokémon creen que sea, amigos? Creo que aquí tampoco es, eh No, aquí tampoco es Así que... Tendremos que irnos de aquí Por cierto Para todos los que se pregunten ¿Cómo conseguí? ¿Cómo conseguí? ¿Consigui? ¿Cómo conseguí tantas Master Ball? Es muy simple, amigos Simplemente tienen que... Que... Que ver el video de ayer En el video de ayer Muestro exactamente Cómo conseguir muchísimas Master Ball De una forma muy, muy fácil Creo que es aquí Sí, sí, sí Creo que sí es aquí, amigos Creo que es aquí Así es, sí es aquí Tendremos que venir a hablar A esta camita Volveremos a dormirnos Y en esta ocasión Encontraremos a la contraparte De Darkrai El cual es nada más Y nada menos Que Cresselia Esperemos que Cresselia Sí que se deje atrapar A la primera ¿Qué dices, Cresselia? ¿Te quieres atrapar Con una Ultra? No quiere No quiere Oh no, Cresselia No, 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 no No te vas a venir aquí A meter tus Tus ataques para recuperarte No el día de hoy, Cresselia El día de hoy No te vas a meter nada Para recuperarte Perfecto Ya tenemos otro Así que Vamos por el siguiente El siguiente Pokémon Es de tipo Dragón De tipo volador Y tiene Una Mega Evolución Muy simple De adivinar Creo que es imposible Que alguien no sepa De qué Pokémon estoy hablando Pero Dragón volador Y tiene Una Mega Evolución Así que Si saben quién es Amigos Ya saben Dónde pueden ponerlo Exacto Aquí abajo En los comentarios Ok Por aquí No era Así que Se me hace Que tendremos que ir Todo para arriba Voy a ir lo más rápido Que puedo Por cierto Porque De verdad Pretendo ya Acabar el juego El día de hoy Espero que En serio Este sea ya El último episodio De Pokémon Live Platinum El juego Me lo he pasado Increíble Sinceramente Pero ya quiero Que el juego Termine ¿Por qué? Porque ya tengo Nuevos planes Para el canal Ya quiero comenzar Con la nueva serie Y aparte No voy a traerla La nueva serie Instantáneamente Voy a darle Un par de días Solamente Un par de días Pero créanme Que la nueva serie Va a estar Increíble Porque no va a ser Una serie Normal y corriente Va a ser Una serie En lo que sería Nuzloc ¿Qué juego Creen que sea? Nuzloc Es muy moderno La verdad De hecho ya tengo Dos series planeadas Que van a ser Un poquito largas Eso sí Pero sin embargo Créanme que se van a poner Muy 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 Interesantes Las series prontas Que voy a traer Aquí al canal Ok Perfecto Vamos bastante bien ¿Ya adivinaron El Pokémon? ¿Cuándo comenzaré La nueva serie? Dependiendo De cuánto termine Esta Si el episodio Termina hoy Lo más seguro Es que Para comienzos Mediados De la semana Que viene Ya esté comenzando Con lo que será La nueva serie En el canal Obviamente De serie De guías Porque combates Saben que los van a tener Siempre Para los que vean Los combates Para los que no El Pokémon Al que me refería Nada más y nada menos Que Rayquaza Para los que no No vean los combates Pues bueno Te deberían checar Los que también Están muy 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 Interesantes Pero sin embargo Para los que estén Más aquí que nada Por las guías Que traiga aquí Al canal No se preocupen Como les comenté De que voy a traer Otra nueva serie Aquí al canal Voy a traerla Y va a ser Dentro de muy Muy poquito Rayquaza Se dejó Atrapar A la primera Y los demás No se dejaron Atrapar Como si fueran La gran cosa Y el gran Rayquaza Se dejó Atrapar A la primera Amigos A ver Para la siguiente A donde podremos ir Creo que ya sé Por cual vamos a ir Ahora Los siguientes Están bastante Cercas Los unos De los otros Vamos a volar Aquí a Serenity City Vamos a curarnos Rápidamente Ya tenemos Un montón De Pokémon Legendarios Legendarios ¿Eh? Rayquaza No se Por qué Nunca lo dejo En la caja De legendarios No se Por qué En serio Nunca lo pongo En la caja De legendarios ¿Eh? Rayquaza Crescelia Arqueus Latios Latias Se está Llenando la caja De Pokémon Legendarios Obviamente Saben que Que preparo Todo Fuera de cámara Por eso hay días En los que no Traía videos Porque si no Traía videos Era por Simple y el Mero hecho De que estaba Preparando Toda la información Estaba haciéndome De los datos Consiguiendo Donde estaba Cada Pokémon Consiguiendo Que era lo que Necesitaba Así que No se preocupen ¿Qué? ¿Cuál creen Que sea La nueva serie Del canal? Como les comenté Lo único que van a saber Por el momento Bueno Para los que me sigan Por este Twitter Siganme por Twitter Si no me siguen Amigos José Pokémon 42 Creo que sabrán De antemano Cuál va a ser Pero para los que No me sigan Deberían seguirme Porque desde ahí Les he estado comentando Varios días Cuál va a ser La nueva serie Del canal La cual va a estar Increíble Porque como les comenté Voy a tratar De pasarme Ese Nuzloc Completito Espero poder Espero poder Ok Siguiente Pokémon Porque ni siquiera Lo he comentado Pertenece también A un trío Y es de tipo Hielo Pertenece a un trío Y es de tipo Hielo Creo que Lo único que puede Cumplir esas características Es nada más Y nada menos Que Así es amigos Regi Ice El siguiente legendario Que vamos a capturar El día de hoy Es nada más Y nada menos Que Regi Ice Y no sé por qué Los legendarios Traen movimientos Están malísimos A la primera A la primerita Para los siguientes Vamos a atrapar A dos Son dos Pokémon Los cuales Se pueden Fusionar Con otro Pokémon Y por qué Me refiero A los siguientes Dos Porque los dos Están Casi prácticamente Juntos Ah no Creo que es para arriba Creo que también Es más para arriba Están completamente Casi casi juntos Los dos Pokémon Se pueden fusionar Con otro Pokémon Son los únicos Pokémon Que pueden hacer esto Cabe mencionarlo Cabe mencionar Que son los únicos Dos Pokémon Que se pueden fusionar Con otro Pokémon Si ustedes quieren saber Cuál es Pónganmelo aquí Abajito en los comentarios Ok Estamos en lo que sería El Monte Winter Estamos bastante bien Vamos con un récord Bastante rápido Lo más seguro Es que sí amigos Que posiblemente El día de hoy Logre capturar A todos los legendarios Que me faltan Y si no Pues ya mañana Viernes Si mañana es viernes Si no me equivoco Vamos a terminar Lo que sería La serie por completo Aquí está el primero Que va a ser Nada más Y nada menos Oh por Dios Zekrom Te ves increíble Déjame decirte Zekrom Que te ves Increíble Uff Quita bastante Y pueden ver Que con el electrocañón Siempre nos está Paralizando Y paralizando Debería capturarse Pero si se despierta Ya le lanzo Una Master Amigos Porque como les comenté Necesito ir Lo más rápido Que pueda Listo Master Los libramos De cualquier problema Y continuamos Con nuestra aventura Ya tenemos Otro Obviamente Creo que el otro Es más que fácil De saber quién es Si este era Zekrom El otro ¿Cuál va a ser? Creo que sabe Bastante bien Que el otro Va a ser Nada más Y nada menos Que este Reshiram Aquí no puedo Capturar Lo que sería Amigos El También se ve Bastante bien Aquí no puedo Capturar A este A este ¿Cómo se llamaba? A este Dialga Porque a Dialga Recuerden que ya La habíamos capturado En su momento A ver Vamos a la bolsa Le tiro una Master Y me libro De cualquier problema Ahí está Listo amigos Ya tenemos otro ¿Aquí puedo volar? Mi pregunta No lo puedo Volar Ok Todavía nos quedan Siete minutos Y llevamos Bastantes Llevamos Bastantitos Vamos por el otro El otro tampoco Está tan lejos De aquí El otro Es un Pokémon El cual es De tipo Hielo Y tipo Dragón ¿Cuál creen que sea? Si lo saben Adivínenlo En los comentarios Tipo Hielo Dragón Un Pokémon Muy poderoso No No eres tú Sil Lamento Decepcionarte Pero no No eres tú Ok Listo Vamos a volar Para no complicarnos Tanto la vida Vamos a volar Hasta lo que sería Snowbird City Aunque no está tan lejos ¿Verdad? Pero Es mucho más fácil Nada más volar Y llegar hasta acá arriba Y ahora vamos directamente Por lo que sería El siguiente Que como les comenté Es muy poderoso Es de tipo dragón Y de tipo hielo Si no me equivoco Y no No es Sil Vamos a tardar Bastante aquí Eso es Muy muy cierto Amiguitos Vamos a tardar aquí Un montonazo De tiempo Pero sin embargo Lo bueno del emulador Es que tenemos El botón de turbo Así que Pues vamos a ponerle El turbo Aquí ya no me importa Porque aquí ya no aparecen Pokémon salvajes Oh no Si, si, si Que aparecen todavía Otro máximo repelente Que pueden ver Que dura bastante bien Para el siguiente Pokémon Tendremos que venir Cercas de lo que sería La subida De la calle Victoria Y venir Por un atajo El cual antes No estaba O a lo mejor Y si estaba Y nunca nos dimos cuenta Pero no Creo que este atajo No estaba Tendremos que ir A el monte Kyurem Que Pokémon Se podría encontrar Aquí en el monte Kyurem Así es Hirachi No, no, no Obviamente es Kyurem Amigos Sigo siendo Más veloz Porque Porque es este Sceptile aparte Ok Nos debilitó Nos debilitó Amigos Vamos a tirarle Directamente Las Pokéball A la primera A lo mejor Hay unos Que se capturan Yo creo Con toda la vida Inclusive Vamos a volar Rápidamente Ahora vamos a ir Volando a lo que sería A donde podremos ir Ahora Creo que ya sé Por quien vamos a ir Creo que ya sé Por que Pokémon vamos a ir Vamos a ir por un par El primero Pertenece A un Es el jefe De un trío Por así decirlo Amigos Es el jefe De un trío Y es un Pokémon Que tiene una habilidad Malísima De tipo normal Si saben A quien me refiero Pónganlo aquí abajo En los comentarios Es el jefe De un trío Y tiene una habilidad Malísima Y es de tipo normal Si saben quien es Pónganlo aquí abajo En los comentarios Recuerden ponerlo Antes de estar Viendo el video Por favor Bueno No antes de ver el video Porque si no sería Bastante extraño Pero antes de que Lleguemos a la parte Donde está ese Pokémon Pónganlo por favor Si es que saben A que Pokémon Me estoy refiriendo Para este Tendremos que venir A lo que sería El campeonato Y una vez en el campeonato Tendremos que venir Hasta este monte En el cual tendremos Que subir No tanto Porque pueden ver Que no está Nada lejos Que es nada más Y nada menos Que Regigigas Ok vamos a Me quita el desarme ¿Eh? Tiene desarme Regigigas Tiene buenos movimientos De hecho el Pokémon Para ser sinceros El Pokémon Tiene buenos movimientos En sí ¿Sabes qué? Si no te capturas A otra Te lanza una Master Tú escoges No quiere Master No quiso Master Amigos ¿Eh? Ok vamos Por el siguiente Para el siguiente Tendremos que ir No tan lejos Es de tipo psíquico Y de tipo acero Amigos Y es uno de los Pokémon Legendarios Más bonitos que están Es de estos Pokémon Que es base 100 Base 100 Base 100 En todo ¿Eh? ¿Saben quién es? Si, si Ya saben Aquí abajito En los comentarios Pueden ponérmelo Ok Para ese Pokémon Tendremos que venir Justamente A esta parte A esta pequeña isla Y aquí Se encontrará Rápidamente Nada más Y nada menos Que Hirachi Amigos Ya tenemos A este Hirachi También Aunque Sinceramente Todavía Nos quedan Bastantes Y creo que A lo mejor En este video No voy a cansar A acabar Nada Hirachi Ya le lanzamos La Master Directamente Porque O inclusive Una Ultra Ball Ahí está Con una sola Ultra Ball Se capturan Muy fácil Se capturan Muy muy fácil Amigos Aquí está Vamos por los siguientes Unas personas Me dijeron Que aquí había Un bug Con uno de estos Legendarios Así que Mejor guardo Antes que nada Mejor guardo Antes que nada Así que Ya una vez guardado Vamos a proseguir Y vamos a la captura De dos legendarios Que están aquí Este pertenece A un trío Es de tipo fuego Y está En la tier Underused ¿Saben quién es? Si no lo saben Aquí se los muestro Nada más Y nada menos Que el poderoso Ente Y este Pokémon Me encanta Me encanta Bastante Ente Y eh Perfecto Estás en el punto Donde te tienes Que capturar Si o si A la primera Perfecto eh Vamos Se me hace Se me hace Que por el último Episodio Del día De hoy Y se me Hace Que no No voy a Poder terminar El juego El día De hoy Porque Ya llevamos Bastante ratito Eh Llevamos Bastante ratito Y el día De hoy Tengo que subir Varias cositas Amigos Así que Espero que Entiendan Pero El capítulo De hoy De Pokémon Platinum Se me hace Que no Va a ser El final El final Va a ser Mañana 100% Fijo De eso No obtengan La más mínima Duda Numel Oh Acaso Numel Este Hitran Se convirtió En Numel El capítulo De mañana 100% Seguro Amigos Va a ser El capítulo Final De eso Pueden estar 100% Seguros Porque Ya nada más Nos queda De atrapada Lo que sería Palkia Dialga Este Zapdos Articuno Moltres Luya Este Latias Kyogre Groudon También Nos queda Este Pues ya De hecho Ya nos quedan Muy poquitos Este Raikou También nos Falta Así que Pueden ver Que ya nos Quedan Muy Poquititos A lo mejor El capítulo De mañana Nada más Dura 10 minutos Pero Sin embargo Lo voy A traer De eso No se Preocupen Porque Mañana 100% Seguro Terminamos Lo que sería Este Pokémon Live Platinum Para siempre Para siempre Espero que les haya gustado Bastante el video Del día de hoy Y si les gustó No olviden Destrozar Ese botón De me gusta Compartir Este video Comentarlo No olviden Comentar En cada parte De lo que Tocaba Suscribirse Al canal Si es que No están Suscritos Gracias por Todo el apoyo Son simplemente Los mejores Aquí me despido Ojalá Alcancemos 200 me gustas Para este video Por ser El capítulo Pre Final Porque ya Mañana es el final Para siempre Gracias por Todo el apoyo Son simplemente Increíbles Hasta la próxima Y adiós Amigos